Desde la Secretaría de Salud Departamental se dio a conocer el reporte de personas quemadas con pólvora durante los días 24 y 25 de diciembre, donde desafortunadamente se registraron nueve casos nuevos de quemados residentes de los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Pie de Cuesta y Barranca Bermeja. Desde la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, la Dirección de Desarrollo, Inspección, Vigilancia y Control hace un llamado a la comunidad santandereana. Desde la fiesta del 24 de diciembre, a corte de hoy 25, tenemos nueve casos nuevos de quemados por lesiones de pólvora. Entre ellos hay cinco menores de edad afectados con quemaduras en área especial. Los municipios que tienen mayor afectación en este momento son Bucaramanga, Florida Blanca, Barranca Bermeja y Pie de Cuesta con los casos mencionados con anterioridad. La Secretaría de Salud reitera el llamado a la comunidad a vivir las fiestas decembrinas en paz y tranquilidad, creando entornos seguros para los menores de edad y en caso de hacer uso de la pólvora, manipularla de forma responsable, evitando que niños y niñas hagan uso de ella. Gracias. 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 Gracias.